Siendo las 17 horas con 20 minutos del día 14 de noviembre del 2019, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al síndico y secretario proceda a tomar la lista de asistencia. Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Marina de Anda Gutiérrez. Presente. Flora de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presentó justificante. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Norma del Carmen Orozco González. Héctor Medina Robles. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Bueno, también informarle, Presidente Municipal, que tenemos el justificante por escrito del Regidor Gustavo. Hay cuoro. Y del Secretario General también. Existiendo cuoro, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al síndico y secretario de lectura a los asuntos agendados. Con todo gusto. Primer punto, verificación de cuoro y declaración de apertura. Segundo punto, la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. El tercer punto y único dictamen, motivo por el cual la sesión es extraordinaria, es el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. ¿Para qué? Punto primero. Primero, se autoriza realizar la aportación por la cantidad de 485 mil 740.16 centavos a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con motivo de los excedentes para adendum modificatorio del programa Recrea 2019, referente al convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa Recrea, educando para la vida, apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar. Segundo punto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, a su servidor, a Lucía Lorena López Villalobos y a Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente, síndico y secretario general encargado de la Hacienda y tercero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto 3. El punto 3 es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Otra vez lo vamos a mencionar. El punto primero es para que se autorice realizar la aportación de la cantidad de 465 mil pesos, 740 pesos, a la Hacienda Municipal, con motivo de excedentes de la DENDUM modificatorio del programa Recreo 2019, referente al convenio de colaboración y participación de la ejecución del programa Recreo Educando para la Vida, apoyo a mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar. Y el segundo, bueno, se faculte a los representantes, al presidente, secretario, síndico y tesorero municipal. Adelante, regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. En este punto es, si ustedes lo tienen a bien, es autorizar la cantidad de 485 mil 740.16, como ya lo mencionó nuestro secretario y síndico municipal. Esto por motivo de los ADEDUM del programa Recreo 2019. Como ustedes lo recuerdan, ahorita estamos en la entrega de la segunda etapa del programa de apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar. Es cuanto. Adelante, maestra Conchita. Regidora Conchita. Gracias. Bueno, dentro de este punto quisiera, primero que nada, hacer notar que en ningún momento a la comisión se vio por comisión que hubiera que adquirir más material educativo. Y por tal motivo, pues no puede pasar algo que no pasó por comisión. La autorización de la primera etapa se hizo por cabildo, está autorizado y esta segunda ni siquiera ha pasado por comisión. Entonces, creo que debería de haber pasado por comisión primero para saber si hay una autorización. Segundo, pues también hacer ver que los útiles escolares se entregaron en muy mala época, muy tarde. Y no quiero, no me gustaría hacer grande esto, pero Luis Arturo, que es maestro y que trabaja todos los días, a mí me gustaría, Luz del Carmen, los que algún día han dado clases, si llegan los alumnos sin con qué escribir, sin con qué anotar, durante un mes, mes y medio, es algo con lo que se pudiera trabajar. Esta segunda etapa no se pidió autorización, estamos autorizando y nos están pidiendo apoyo de algo que no se tomó en cuenta a ninguno de los regidores para hacer una segunda etapa. Y bueno, también aprovechando la situación, sí, no sé si alguno de nuestros compañeros regidores o medios de comunicación en estos días y habla de la empresa y el motivo del por qué se entregaron tarde las mochilas escolares. Es una empresa que ya se había contratado en el 2015, una empresa que quedó mal y estaba vetada, se vuelve a contratar y nos queda mal. Entonces, esto sabemos todos que siempre hay errores, algunos más, otros menos, pero hacer algo que te queda mal, vuelves a contratar la misma empresa, esto es motivo de que falta de interés, de que a los que queremos ayudar no llegue a tiempo. Bueno, yo quiero decirles, el día de ayer efectivamente no es obvio por educación, pero lo vimos en la Comisión de Administración y se aprobó. Este es un pago que yo tengo que hacer a más tardar, por Hacienda, disculpen, es un pago que yo tengo que hacer a más tardar el día de mañana. Sí, Presidenta, en la Comisión, perdón de usted, en la Comisión, los que estuvimos en la Comisión, pregunté si era extra y me dijeron que no, que era lo que ya teníamos. Yo revisé los documentos que tenemos y no es lo que habíamos autorizado en un principio. Esto es extra y esto es… yo me siento engañada desde la Comisión porque sí lo pregunté, si usted recuerda, pregunté en la Comisión si era extra, si qué pasaba, si era nuevo, si era qué… No, es lo mismo, es lo mismo desde el principio y lo autorizamos y yo misma dije, está de acuerdo, pues si es lo mismo hay que pagarlo, ya es lo mismo, pero no es lo mismo. No se me hace que estemos trabajando con esta apertura de decir, faltó, hace falta esto, regidores. Entonces, yo sí quisiera que tomen conciencia, aquí estamos para trabajar en conjunto y todos por unión y para bienestar del municipio, de los niños del municipio. Pero esta situación, que no nos digan la verdad de cómo son las cosas y para qué son las cosas, esto sí creo que no debe pasar. A ver, yo lo que me corresponde, a mí me mandaron un cobro de 485 mil pesos por un faltante de pago que se debería de cubrir al Estado. El día de ayer me di cuenta que llegó la segunda remesa, que creo que son para preescolares que no estaban contemplados y que ya se contemplaron, que se les están entregando y este es el cobro. Así yo también el día de ayer me di cuenta. Yo lo único que les digo que este dinero lo tengo que pagar yo el día de mañana, es un compromiso que yo tengo. Gracias. Quiero agregar, bueno, además como el día de hoy estamos sesionando en Extraordinaria, porque si hay una premura, digo, no alcanzó, cuando le avisaron a la Presidenta Municipal de este adeudo, ya había pasado la sesión ordinaria. Entonces, y como ya nos están requiriendo del pago en la hacienda del Estado, entonces obviamente es por eso que estamos sesionándolo. Bien, así como en Tepatitlán hoy lo estamos haciendo, desde el lunes para acá, en parte mínimo cinco municipios de la región, nada más para empezar, están haciendo lo mismo. Las cuentas no salieron y comparto también el tema con la regidora, que nosotros trabajamos en razón de lo que nos entregan también. Es decir, mientras que nos hurten de material, nosotros lo entregamos inmediatamente. Así es que, bueno, ahí no podemos, hay que discutir, porque sí, ciertamente, ha habido un retraso, y que lo resienten los estudiantes, pero al final de cuentas, sí, esto hay que pagarlo. Los preescolares estaban contemplados, Presidenta. Quiero decirle… No, 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 mira, aquí nos están entregando mil veintiún mochilas y mil ciento cincuenta y siete pares de zapatos. Eso es lo que nos están cobrando. Yo, desde mi punto de vista, aquí la situación es que recuerden que los alumnos que ingresan a preescolar a segundo grado, es un levantamiento que se hizo después. Pues son niños que no estaban registrados en la primera etapa. En este momento se está entregando a los niños que no estaban inscritos en el sistema, que se tomó una segunda etapa de preinscripción, que sería este, yo supongo que es este, el excedente. Y en el caso de los alumnos que están de primero a sexto de primaria, de igual manera de primero a tercero de secundaria, son alumnos que no estaban en el sistema y que desde este momento lo solicitaron en lo posterior y que es este recurso. Se registraron después de septiembre. Claro, fueron como la captura de la segunda etapa. A ver, exactamente, o sea, tú no lo solicitaste, Blanca, que tú eres la presidenta de la comisión, tú solicitaste ese material, mi pregunta es esa, mi pregunta es esa, tú solicitaste ese material. Es que lo que pasa es que se solicitó a través de la plataforma, las escuelas debieron haber subido la información al sistema, entonces se consideró en esa primera etapa esa cantidad de alumnos, porque era lo que estaba en plataforma. En este momento ya tienen otra cantidad de alumnos, que son los excedentes que se están considerando aquí, que en este caso hay niños que no hicieron preinscripción, que no realizaron en su momento un registro y que es lo que se está ahorita dotando de esa cantidad. Yo no niego el que los mochilas estén yendo a quien tenga que ir. A ver, aquí, y creo que todos deberíamos de cuestionar y saber qué es lo que está pasando, ni siquiera la presidenta de la comisión le tomaron en cuenta para decirle, le vamos a mandar esto, y de ella decir, ok, está bien, yo ahorita les informo a mis compañeros regidores. Yo creo que esto es falta de comunicación, es haberle por lo menos tener… O sea, nada más, te mando y págame. Presidenta, perdóneme, pero yo creo que nadie trabaja de esa manera. Yo creo que todos, Conchis, yo creo que todos. Yo te lo puedo asegurar que no hay ninguno al que se le esté cobrando que vaya a decir que no. Yo lo que sí le digo es que desde el jueves usted dijo, vamos a tener una extraordinaria. Extraordinaria, ya se sabía hace ocho días que iba a haber una extraordinaria de educación, porque el jueves nos lo informó a todos cuando estábamos aquí que íbamos a tener una extraordinaria. O sea, es que no es posible que todo se desmienta aquí. Aquí desde el jueves usted nos informó que íbamos a tener una extraordinaria para un pago de educación, pero nunca se nos informó a los regidores qué era y para qué era. Y ayer, a mí mi peor disgusto es que ayer pregunté si era de lo mismo y dijeron que sí. No dijeron nunca, mandaron más porque solicitamos más, mandaron más porque ellos decidieron que mandaban más o vamos a pagar más porque resulta que no les alcanzó el dinero. O sea… No sé, igual quiero comentar. Por ejemplo, tengo posiblemente un ejemplo. En una primera etapa, la secundaria técnica 31 solicita, que sabemos que tiene una gran cantidad de alumnos, solicitan, por ejemplo, 120 mochilas, un X, en el turno matutino, cuando la realidad sabemos que no tienen esa cantidad de alumnos. De igual manera en el turno vespertino, solicitaban muy mínima la cantidad de alumnos que ahora ya en la segunda etapa solicitaron la totalidad de los alumnos. Entonces, imagínense lo que nos incrementa el presupuesto cuando en una primera etapa se hace el presupuesto conforme a lo que estaba en plataforma. Entonces, yo digo que de alguna manera esto es lo que implicó a que de alguna manera tuviera que se incrementar el presupuesto. Con permiso, buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, más o menos lo que yo estoy entendiendo de Blanquita, yo no estoy en la Comisión de Hacienda, pero sí es cierto, bueno, yo porque he escuchado a muchos padres de familia que les piden que se registren en plataforma. No lo hacen. Una gran mayoría no lo hacen. Entonces, derivado de eso, obviamente, tú tienes un primer inventario, es lo que yo te estoy entendiendo. Se tiene un primer inventario en la primera etapa de la entrega y viene una segunda etapa, que fue donde pusieron a los niños de preescolar y pusieron los excedentes de la gente que no se registró en tiempo, que esa es una responsabilidad de los papás. Yo creo que derivado de todos estos detalles, el próximo año esperemos que la mayoría, o que sea como un candado en las escuelas, o no sé cómo lo puedan manejar, para que se registre la mayor parte posible y no tengamos este tipo de excedentes. Esa es mi opinión. Yo creo que esto nos va a dar pauta para que hagamos las cosas de manera más organizada. Y otra cosa. Estoy viendo en la parte, en la hoja número cuatro. A ver, permítanme. Es una, dos, tres, cuatro. En la cuarta hoja, en la parte de atrás, viene el costo, dice que no sé si esté mal, ¿eh? 666.310.23. A lo que dice, ¿qué tipo de aportación es el 27.1% menos el 72? Dan, a ver, es que no me cuadra. A ver, ah, por favor. Sí. No sé si, bueno, seguía Chacho para eso. Mi aportación, buenas tardes, con su permiso. Yo lo que quiero entender con esos porcentajes y con la cantidad, el convenio inicial que se firmó, que pasó en su momento por Comisión de Educación y demás, era un acuerdo de 80-20. Yo ahí lo que veo numeral es que la cantidad de uniformes con la segunda etapa, el gobierno del Estado nos dice, mi aportación es del 27.1, debe ser como 27.15. Y tu municipio me has dado el 72.85, por lo tanto me debes el 7.1, que de la cantidad de dinero que tenía compromiso de entregar el municipio. O sea, se debe ahí, por eso habla de un excedente ahí, yo sí lo quiero entender. Esos porcentajes deben de ser al final 20% gobierno del Estado, 80% municipio. Ahorita, gobierno del Estado dice, por la cantidad de uniformes, mi aportación, como el gobierno del... Digo, perdón, es mochilas y zapatos. Perdón. Entonces dice, yo ya aporté en dinero un 27.1, y tu ayuntamiento has aportado un 72. Entonces, me debes, regresame eso para regresar, la suma ahí debe de ser este 100. Es que no cuadra, por eso precisamente, a ver si alguien trae calculadora, del 72.85, que es lo que usted comenta, Luis Arturo, por 666.310.23, a mí me da 300 pesos menos, creo que están invertidos los números. Es pregunta, por eso quiero saber, si es así para que se corrija, aquí es el momento. Y de hecho, le falta un número al 27.1, traemos ahí un punto 05, por eso no sé de cuál lado juega. Ahí le falta. Es que no, yo tampoco por eso preguntaba. Yo lo quiero entender que este dinero forma parte de esa suma total, de esas mochilas y zapatos, para que dé el 100, 20 y 80. O sea, el Estado lo que dice, necesito que ese dinero me lo regreses, porque la cantidad de mochilas, con su valor, yo aporté más. O sea, te estoy aportando un 7% más, de acuerdo a estos números, que tú me lo tienes que regresar. Porque el primer convenio, o el convenio que se hizo de inicio, era 80-20, que pasó por la educación. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí está el convenio, el primero, donde está el 80-20. El 20 para el Estado, que son 3 millones y fracción, y para el municipio el 80 son 8 millones 822 mil. Es el primer convenio. Lo que Conchita, creo que su duda es, que es esto que vamos a autorizar hoy, de 435 mil pesos. Ayer preguntó si era parte de esos 8 millones 800. Yo dije que sí. ¿Es correcto? Pero no es así. No es así. Están diciendo que hay un excedente que no se… O sea, nosotros vamos a poner 8 millones 822 mil, más estos 485 mil. ¿Es correcto, Blanca? Bueno, no se nos ha rebajado los… Es que ese es el medio del asunto, ¿no? Se deben dos ministraciones, era lo que me decía el secretario, se debe, quiero creer, noviembre y diciembre. No sé si ya en noviembre nos hayan rebajado la cantidad, porque se nos rebaja, en cuanto te dan la aportación, te rebajan ya. De hecho, aquí dice, efectivamente, a través, el municipio, a través del presente instrumento, autoriza de manera irrevocable a la Secretaría de Hacienda, a la SHP, para que realice 8 retenciones mensuales de 1 millón 102 mil 784 pesos. Digo, creo que aquí lo que falta es que el Estado fuera más claro con nosotros a la hora de mandar la información. Yo entiendo que en algunos programas, como este, que en algún momento tuve la oportunidad de participar, hay un estudio preliminar de estudiantes que se le van a entregar útiles, mochilas con útiles escolares, y que después por el registro tardío o se cambió de escuela o ya hay más, pues hay que dar más mochilas. Pero creo que más bien el Estado no fue tan claro en su información, es la impresión que me da. Pero pregunta es eso, estos cuatrocientos y tantos mil son aparte de los 8 millones 822 mil? Yo quiero creer realmente que sí. O sea, yo no quiero caer yo en la... No puedo asegurar si sí o si no, pero yo estoy creyendo que es un excedente. Por lo que le están diciendo, número de mochilas... Yo también creo que es un excedente. 1.021.156. Porque los ocho y feria nos lo están rebajando. Y si bien fuera los ocho millones, como es el convenio, no necesitamos. Miren. Y la verdad, perdón. A ver, adelante. Y la verdad, mi postura, mi disgusto es que ayer lo pregunté y me dijeron que no. Ese es mi mayor disgusto, porque ayer lo pregunté si era extra. Y me dijeron, no, es de lo mismo. Y al revisar y empezar a ver documentos, dices... Yo te lo dije que era de lo mismo porque yo lo estaba creyendo de lo mismo hasta el día de hoy que estaba diciendo el maestro Armando, porque tengo en mi... Dentro de mis propiedades está la bodega donde están las mochilas y los zapatos están llegando ahí conmigo. Y me acaba de llegar, dice, acaba de llegar la segunda remesa que de los niños que apenas dieron en septiembre los nuevos números, los nuevos datos. Entonces, dice, esta es la segunda aportación de útiles. Y ayer también, presidente, yo le decía que nosotros habíamos puesto el 80 y ellos el 20 y usted me decía que no. Yo decía no. Que eran el 70 ellos, y ellos el 30. Pero no lo dije así enojada. Dije, no, es 30, 70. Sí, pero muy tajante. Pero después lo corroboré. Conchis, discúlpame, a cualquiera se le va un número. Yo no digo que no, pero la forma en la que contestó... No, no lo dije ni por más ni mucho menos. Yo no me iba a quedar con ese 10%. Con decirte sí o no, no era ni para mí ni para nada. Una equivocación, en aquel momento pensé que era el 70, 30. Lo corroboré, fueron 20, 80. 20, 80. 20, 80. Pero, pero este, así están las cosas. A mí me están solicitando este pago, ¿por qué? Porque ya se va a empezar la... En noviembre, en diciembre, el nuevo contrato. Y aquí se lo digo, este, firme ya, firme yo ya el nuevo contrato donde estoy yo aceptando entrar al programa de mochilas, zapatos y uniformes. Me hicieron un descuento de un millón de pesos en comparación del año pasado y más, ellos están aumentando los niños de primer año y creo que preescolares que no existían. Primero, primaria, primero, secundaria y preescolar. Entonces, ellos me decían que para iniciar ya el programa yo tenía que dejar liquidado este año. Es por lo que a mí ya me entró la duda porque era, se suponía que es hasta diciembre, pero en diciembre inicia el nuevo el nuevo contrato. Por eso, en un momento yo creí que estos 485 era porque tienen que ser en efectivo o en cheque, no sé cómo, este, para entregarlos, entregárselos ya de una vez para que entre, inicie en diciembre la nueva operación y que no ocurra lo que está ocurriendo ahorita, que nos entreguen los zapatos y las mochilas con tanto tardío. Lo mismo vamos a hacer aquí, si Dios quiere, los uniformes en cuanto se termine. El programa va a seguir, no se va a parar, no se va a parar. vamos a seguir haciendo los uniformes para, si Dios quiere, en agosto tener ya terminado, aún no terminamos el de este año, estoy de acuerdo que eso es lo que están pensando, hasta, para que vean que les adivino. Pero decirles que si Dios quiere el año que entra en agosto tendremos que entregar ya, si seguimos a partir de enero iniciar con el trabajo de seguir el programa de los uniformes, entregarlos en agosto el primer día de clases. Y es lo mismo que quieren hacer ellos. Adelante, Betty. Presidente, preguntarles, bueno, a ver si estoy en lo correcto. Los uniformes los hicimos nosotros aquí dentro del municipio. De lo que nos dotó el gobierno del Estado fue de los zapatos y de las mochilas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok. ¿Sería posible que el próximo año nosotros hiciéramos todo y la participación no la mandara al gobierno del Estado? Es pregunta, no lo sé. Betty, ¿no acabas de escuchar? Yo le dije este... Es que sería mejor porque entregaríamos todo junto. Me rebajaron un millón de pesos cuando yo dije que yo quería comprar todas mis cosas. Dije mínimo los zapatos los compro yo. Entonces, me rebajaron, o sea, no tengo por qué mentirles, me rebajaron un millón de pesos en... Ya firmó. en eso y firmé. No nos preguntaron. Sí, firmé. Pero firmó la intención. ¿Sí? ¿De qué te va a levantar? ¿De qué te va a levantar? ¿Cuánta todavía el acuerdo y comisión y todo? Pues no sé, pero ahí ya ella nos está comentando que ella ya firmó, o sea, no pasó por comisión, no pasó por por Cabildo, ella ya firmó la nueva... O sea, eso es lo que sí, no sé si los demás se enteran de lo que está pasando, o sea, escuchen lo que está diciendo. Ella ya firmó. Sí, a ver. Sí. La petición, claro. ¿Tiene que? Sí, sí. ¿Cómo presidente municipal puede firmar una petición? ¿Qué me están haciendo? Yo ni modo de decirles no. Sí se lo firman, pero va a pasar por Cabildo y lo más seguro es que vaya a pasar. A ver, pero estamos firmando una petición y el informe del gobernador dijo que él va a dar útiles zapatos, uniformes... Como este año, así lo dijo. Y nosotros ponemos el 80%, él pone el 20% y nos enganchamos... Yo creo que no estamos saliendo del tema. Vamos votando lo que le estoy solicitando. El que esté por la afirmativa de pagar los 485 mil 740, favor de levantar la mano. A ver, creo que hay conclusión, ¿no? Digo, para dejar todo claro... No, es que la única petición que se está haciendo es el pago, la aceptación. Ya no estamos metiendo otras cosas. Ya se puede terminar la plática y seguimos con la discusión. A lo que venimos es esto, aprobar este punto. No, no, bueno, yo espero que yo no me haya salido con el tema porque son las dudas que yo tengo porque no estoy en la Comisión de Hacienda. Es mi única manera y lo digo a título personal de yo poder informarme más y saber si estoy en lo correcto o no para entender, pero no es nada para que se haga. Yo sí lo pregunto porque esas dudas yo las tenía. Sí, digo, insisto, el tema en el que estábamos precisamente que tú cuestionabas era el tema de la hacienda, muy bien, ya estamos metiéndose en temas de firmar o no firmar, digo, creo que en ese ánimo. Eso es lo único que yo digo. Venimos a desahogar este punto. Miren, y además este punto lo platicaba y ya con esto cierro, digo, ya está en la votación pues, pero ya se interrumpió también la votación. También creo polémica en los demás municipios. Villa Hidalgo, por ejemplo, me lo van por teléfono, oye, Alfredo, vamos a firmar algo que ya está. Entonces, a todos los municipios este efecto. Obviamente, no es un tema de Tepatitlán, fue creado de parte del gobierno del Estado y estoy seguro y ojalá y esperemos también que ponerlos a trabajar blanca para que el siguiente año no sea igual, que sean las reglas bien claras para no estar tensando. Entregar a tiempo. Así que, quede bien claro. Bueno, entonces, presidente. Entonces, voy a preguntar quienes estén por la afirmativa de el pago de los 485 mil 740 favor de externarlo, levantando su mano. nueve. ¿En contra? Seis. Muy bien, el acuerdo quedaría entonces de la siguiente manera. se autoriza a realizar la aportación por la cantidad de 485 mil 740 punto 16 pesos a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco con motivo de los excedentes para el adendum modificatorio del programa Recrea 2019 referente al convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa Recrea Educando para la Vida Apoyo de Mochilas Útiles Uniformes y Calzado Escolar de conformidad con el dictamen respectivo. Gracias. No habiendo más asuntos que tratarse por terminar la presente sesión siendo las 17 horas con 48 minutos del día 14 de noviembre de 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 21 de noviembre de 2019 a las 17 horas en el recinto oficial de esta presidencia. Gracias y buenas noches. Otras. Gracias.